Cosas como tú son para quererlas Cosas como tú son para adorarlas Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardar la semilidad del alma Un rayo de luna que nos acaricia En tu piel nos ha despertado La fuente del cambio que nos ha despertado Son cosas que tiene gracia ganada Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en vida en el alma Yo llevo tus ojos, que son dos luceros La miel de tu linda boca sonrosada Tu boca, tu pelo, tus manos de crona Guardar con María en mitad del alma Yo llevo tus ojos, que son dos luceros La miel de tu linda boca sonrosada Tu boca, tu pelo, tus manos de gloria Tu alcaldomanía en mitad del alma Cosas como tú 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 Cosas como tú